¿Qué ocurre, madre? Alfredo ha comenzado el proceso para pedir la nulidad de vuestro matrimonio. Lo siento. Ha traído al hotel a don Antonio Castella, el abogado de su madre. Y Ángela me ha dicho que está buscando testimonios entre el servicio. Pero no te preocupes. Me ha asegurado de que nadie diga nada. ¿Y el doctor? Déjanos a solas, Javier. Ni el doctor Santa María, ni la comadrona, ni nadie que sepa lo que ha ocurrido con los niños de Belén dirá nada. Esto es cosa de su madre y de esa buscona de Beatriz. Échelas. A las dos. Esta es nuestra casa. No quiero volver a verlas aquí. Te recuerdo que por tu culpa ya no somos los únicos propietarios de este hotel. Si Alfredo quiere tenerla aquí, no podemos hacer nada. No pensé que Alfredo se fuera a dar tanta prisa. Creí que dudaba, que todavía me quería. Esto ya no tiene que ver con el amor, querida. Madre. Alfredo nunca ha sido santo de mi devoción. Pero gracias a ti y a tus consejos se ha hecho con la dirección y parte de la propiedad de este hotel. Algo que siempre ha merecido. No voy a discutir sobre eso contigo. Pero lo cierto es que detenerle aquí mejor a favor que en contra. Lo que he hecho retrasará el proceso de nulidad, pero no lo impedirá. Ahora eres tú quien tiene que recuperar a Alfredo para la familia.